Lo hemos convocado para que pueda el pueblo cochabambino, el pueblo boliviano conocer las características de su tren y con esto garantizarle a todo el pueblo cochabambino que nuestro presidente Lucho, el presidente de todos los bolivianos estará este próximo septiembre en la ciudad de Cochabamba para poner en operación la línea roja y la línea verde del tren metropolitano de Cochabamba. Como ustedes verán, atrás de nosotros tenemos los siete trenes que están calibrados y que están listos para poner en operación. Estos siete trenes serán divididos de la siguiente manera tres para operar en la línea roja y cuatro para operar en la línea verde. Estos trenes están debidamente certificados en minutos más estarán arribando también a la ciudad de Cochabamba para diferentes técnicos y el director ejecutivo de la ATT para dar fe de todo lo que hemos venido trabajando a lo largo de estos años. Con esto estamos dando la certeza al pueblo cochabambino, al pueblo boliviano de que Bolivia y que Cochabamba sobre todo, toda su región metropolitana contarán con un sistema de transporte ferroviario ultramoderno de mucha calidad y con mucho confort para los usuarios. La fecha prevista está en función a la agenda de nuestro hermano presidente. Sin embargo, nosotros, como equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a la cabeza del ingeniero Edgar Montaño, vamos a concluir todos los trabajos hasta el 23 de agosto próximo. Sintiendo de que se está conformando, se está constituyendo en todo caso una administradora del tren metropolitano de Cochabamba, se está creando a través de un decreto supremo y esta podrá en operación la línea roja y la línea verde del tren metropolitano de Cochabamba.